Episagua, fuerte las palmas, a ver, a ver, corre el tiempo el documento, a ver las palmas, las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas, ya fuerte las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas, fuerte las palmas, ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.